Vamos a hablar de Rodolfo Hernández. Bienvenidos a Criterio Político. Acá buscamos que usted vote informado. Vamos a hablar de la vida de Rodolfo Hernández. Nació el 26 de marzo de 1945 en Pie de Cuesta en el departamento de Santander. Tiene 77 años. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional. Es uno de los fundadores de la empresa constructora HG Hernández Gómez y Compañía Limitada, con la que se llevaron a cabo obras en Pie de Cuesta, Florida Blanca y Bucaramanga. Fue elegido alcalde de Bucaramanga, cargo en el que estuvo durante el 2016 y el 2019. Este año aspira a la presidencia de la República como candidato por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Vamos a hablar de los pilares del plan de gobierno de Rodolfo Hernández. Su idea central gira alrededor de la lucha anticorrupción bajo el lema Donde nadie roba, la plata alcanza. A partir de su lucha contra la corrupción, que parte del enfrentamiento y castigo a los corruptos, se pueden realizar cambios en el país para que las personas vivan de forma digna. Con esto se busca incentivar la educación, la reducción de la pobreza, el aumento de la infraestructura vial y de vivienda y la descentralización del país para una presencia estatal en todos los territorios. Para alcanzar la paz y el cambio social, es necesario la reducción del hambre. De la misma manera, existe un enfoque especial para que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna. Por último, también se busca promover el acceso a la educación con calidad y cobertura para promover el desarrollo social integral. Así se definen los pilares del programa de gobierno de Rodolfo Hernández. Vamos a hablar de las propuestas económicas de Rodolfo Hernández. En materia tributaria, el programa de Rodolfo Hernández contempla tomar medidas para luchar contra la evasión fiscal. Para eso, propone eliminar la figura del IVA descontable y establecer una tarifa única pasando del 19 al 10%. Sin embargo, se mantendrán los productos de la canasta familiar libres de dicho impuesto. También se propone eliminar el impuesto del 4 por 1.060 días después de aprobar la disminución de la tarifa del IVA. El programa contempla la creación del Estatuto Tributario Territorial, cuyos objetivos son Incrementar la base de ingresos tributarios territoriales mediante la mejora del recaudo de impuestos, sin necesidad de hacer reformas tributarias. Actualizar el catastro y asegurar su articulación con el registro para incrementar el predial. Introducir impuestos compartidos con el gobierno central. Y crear una nueva categorización de municipios por entornos y tipologías de desarrollo para mejorar la distribución de recursos. En materia agrícola, el plan de gobierno propone modernizar y formalizar el campo por medio de varios planes, incluidos redefinir la vocación de la tierra mediante un mapa agrológico y ambiental del campo, para que ésta sea aprovechada adecuadamente e industrializar el campo con programas de ingeniería para la producción. La propuesta sobre el desarrollo del campo gira en torno a la entrega de las tierras tituladas a los campesinos, para que ésta sea productiva, pero también la garantía del cumplimiento de las normas de restitución de tierras y de la presencia estatal para proteger al campesinado. Además, se propone impulsar la generación de empleo en zonas rurales para desestimular la migración hacia las ciudades. Las propuestas contemplan adicionalmente una política de inversión en el campo, en la que se otorguen créditos a quienes adopten las recomendaciones del plano agrológico nacional y se condonen subsidios a los cultivadores, que cumplan con el compromiso de producir. En cuanto a los insumos usados en las actividades agrarias, se propone una ley que priorice el uso de aquellos de origen nacional. También propone mantener los subsidios que existen y crear los necesarios para equilibrar los costos de los campesinos colombianos con los productores extranjeros, generando equidad y promoviendo la competitividad de los productos nacionales. Respecto a los tratados de libre comercio, Rodolfo Hernández propone revisar las condiciones para no permitir la importación de productos cuando haya oferta interna suficiente en renglones específicos. Asimismo, se busca crear un mercado campesino, en el que se eliminen las barreras de comercialización de los productos del campo y se le asegure la ganancia del 40% al productor. En temas de industria, se propone impulsar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, ampliando el crédito al que pueden acceder y aliviando las cargas tributarias. En general, la propuesta es incentivar el emprendimiento, incluido el de los jóvenes, haciendo que las empresas nuevas no tengan que pagar impuestos hasta alcanzar tres años de operación y un rendimiento sostenido. De manera similar, se busca fortalecer las medidas de protección a la industria manufacturera, revisando la posibilidad de aumentar los impuestos a los productos manufacturados del extranjero. En materia laboral, se propone diseñar una política de incentivos e inversión en el campo, así como iniciativas para la autoconstrucción de aldeas integrales y de vías terciarias por parte de la población rural. El programa también contempla generar impacto social para disuadir la violencia y estimular los índices de desarrollo en las regiones del país. Adicionalmente, liderar un programa que tendrá como objeto readaptar laboralmente a los trabajadores que han sufrido una pérdida en su capacidad laboral o que se encuentran protegidos bajo la figura de estabilidad laboral reforzada. En materia energética, la propuesta es invertir transparente y eficientemente en esfuerzos para la producción de energías alternativas y en crear un programa específico de generación de energías limpias sustentado en análisis de suelo, presupuestos, planos y cronogramas. Además, busca promover cambios proyectados a 2030 para alcanzar un autoabastecimiento energético e incrementar el nivel de reservas de petróleo y gas mediante un proceso ampliado de nuevas exploraciones. De esta manera, se condensan los puntos principales del programa económico de Rodolfo Hernández. Vamos a hablar de las propuestas sobre política social de Rodolfo Hernández. En materia de pensión, el programa de Rodolfo Hernández propone reformar el sistema de protección para la vejez de manera que se asegure la equidad, la cobertura ampliada y la sostenibilidad financiera, a la vez que busca impulsar el cumplimiento de la ley de abandono para hijos que no respondan por los mínimos vitales de sus padres, por medio de una línea verde en la presidencia y asistencia legal a los adultos mayores para iniciar el respectivo proceso. En materia de salud, el programa contempla garantizar el pago oportuno a los prestadores del servicio, lo cual significa eliminar los costos financieros que asumen las IPS, las ESE, por cuenta de la morosidad. Asimismo, propone diseñar un modelo de control de precios a partir de un sistema de análisis de precios unitarios y eliminar los regímenes que existen actualmente. También busca ubicar médicos a partir de un sistema de méritos y generar subsidios de manutención temporal, valiéndose de la creación de una bolsa de financiamiento por medio de una ley estatutaria y con el objetivo de evitar el ingreso de especialistas extranjeros al país que homologan sus títulos sin mayores requisitos. Igualmente, propone aumentar el número de hospitales y centros de atención en salud y profundizar la política nacional de control de precios de las industrias farmacéuticas, mediante la construcción de una base de datos sobre el valor real de los medicamentos con referencia a los indicadores internacionales e incentivando la ciencia y tecnología competitivas para estimular la producción nacional por parte de los laboratorios. En materia de subsidios, el programa propone analizar una figura de renta básica concentrando en un solo pago familiar todos los subsidios existentes, ayudándose de la clasificación del CISBEN 5, eliminando todas las entidades que intermedian y haciendo el pago a través de una tarjeta de cero costos del Banco Agrario. De igual manera, propone revisar el alcance de programas como Familias y Jóvenes en Acción, Subsidios para Mejoramiento de Vivienda, Infraestructura Social y Hábitat, Mi Negocio, Iraka, Familias en su Tierra, Red de Seguridad Alimentaria, Estrategia Unidos, Con el fin de que la estructuración financiera inteligente de la renta básica permita al gobierno central optimizar recursos sin perder coberturas. En cuanto a vivienda, propone ejecutar un programa nacional de vivienda rural que incluye la creación de aldeas rurales integrales, comenzando por la costa pacífica y siguiendo por la Atlántica, antes de abordar el interior del país. Dicho programa también incluye la implementación de paneles solares y pozos sépticos y debe incluir centros de acopio de bienestar, que provean salud y educación, entre otros servicios. Se prevé que las viviendas familiares construidas dentro del programa tengan un área mínima de 60 metros cuadrados, con una estructura prefabricada para generar empleo desde la autoconstrucción. Otras propuestas son las de diseñar un plan de incentivos para el ahorro e inversión en vivienda nueva y generar un instrumento de habilitación Fast Track de tierras para los proyectos de vivienda con los municipios. En materia de servicios públicos y saneamiento, el programa contempla avanzar hacia la cobertura universal en servicios de agua potable y saneamiento básico, mediante un ambicioso programa que priorice las inversiones del gobierno central en esta área y optimiza el proceso de transferencia a los entes territoriales, priorizando el sector rural. Además, busca promover y fortalecer la asociatividad territorial para abordar problemáticas conjuntas de saneamiento básico de manera práctica en municipios cercanos e incrementar el gasto en infraestructura, en acueducto y alcantarillado. De esta manera se exponen las propuestas sobre política social de Rodolfo Hernández. Vamos a hablar de las propuestas sobre educación de Rodolfo Hernández. En materia de educación, el programa de Rodolfo Hernández se fundamenta en la certeza de que la educación es el motor que impulsa el desarrollo de los países y las sociedades, por lo que la primera y más importante acción de un gobierno debe ser promover mejoras en la calidad y la cobertura de la educación básica, media y superior. Con eso en mente, propone pasar de una medición cuantitativa de títulos o diplomas a un análisis cualitativo de los docentes y formadores en general, teniendo en cuenta que el país requiere profesores formados con autoridad pedagógica, pensamiento crítico y solidario. Además, el programa contempla reformar el sistema de aseguramiento de la calidad educativa, de forma que se implementen mejoras continuas orientadas a una gestión eficiente en todos los niveles de gobierno e instituciones educativas, a partir de la adopción de procesos de descentralización que transfieran responsabilidades administrativas y financieras a las instancias locales. Asimismo, vincular la calidad educativa en el área rural. Desde esta propuesta, la calidad es entendida como parte del proceso y no solo como fin. Otra de las propuestas es la de mejorar el monitoreo y rendición de cuentas de todos los actores del sector educativo para implementar medidas integrales y no parciales, así como mejorar el monitoreo y rendición de cuentas de las instituciones de educación del país. Adicionalmente, propone condonar progresivamente las deudas de los estudiantes con el ICTEX, aplicando inicialmente tres filtros. Los estudiantes activos, con el fin de evitar la deserción, quienes hacen parte de los estratos I y II y quienes obtengan los mejores promedios. Por otra parte, el programa contempla incrementar los cupos de ingreso a las universidades públicas, de manera que se transforme el sistema de admisión actual. Todos los estudiantes deben tener la posibilidad de cursar el primer semestre y continuar, siempre y cuando alcancen un nivel mínimo exigido, de tal forma que esos primeros meses sean en la práctica el examen de ingreso a las instituciones del Estado. Respecto a la deserción, trabajará para llevarla al 0%, tanto en estudios de preescolar y primaria, como de bachillerato. Para ello, propone establecer la jornada única en todos los colegios públicos, con alimentación y transportes garantizados. Por último, busca impulsar la educación media vocacional de acuerdo a las necesidades del país, es decir, que se enseñen oficios muy solicitados y que se han convertido en excelentes opciones de trabajo con alta demanda, de manera que aquellos jóvenes que no alcancen a entrar a la universidad estén capacitados para ocupar las vacantes técnicas que ofrece el mercado laboral. De esta manera, se exponen las propuestas sobre educación de Rodolfo Hernández. Vamos a hablar de las propuestas de seguridad de Rodolfo Hernández. En materia de seguridad, el programa del ingeniero Rodolfo Hernández busca que el Estado inspire confianza dentro y fuera del territorio. Para esto, el objetivo es garantizar el derecho a convivir pacíficamente. Por esto, se propone como primera instancia impulsar medidas para la generación de empleo y acabar con el hambre. En segundo lugar, acabar con la impunidad con los sujetos que generen violencia y con los políticos corruptos. Su tercera propuesta es reestructurar el INPEC, junto a la creación de la ciudad resocializadora, que consiste en una mejora a la infraestructura carcelaria del país, relocalizando las cárceles en lugares en los que se puedan desarrollar actividades agropecuarias e industriales, con miras a la optimización de los recursos y a la resocialización. La cuarta medida es la definición de una política clara de defensa nacional, que integre la compra y manutención de herramientas bélicas junto a un mecanismo alternativo para la estabilidad social en las zonas de conflicto. En quinto lugar, establecer un nuevo concepto global de seguridad, sobre la seguridad de la nación, en la que se determine una estrategia puntual, coordinada y articulada con las demás políticas del gobierno. La sexta propuesta es asegurar el bienestar personal de las Fuerzas Armadas en todos sus ámbitos. Se le permitirá a los uniformados rasos aspirar a posiciones que hoy les son negadas en la carrera militar. La siguiente medida es la modernización del equipo militar impulsando la innovación de proyectos tecnológicos nacionales para minimizar la dependencia de terceros. Los miembros de las Fuerzas Militares podrán acceder a la educación formal en todos los niveles y serán incluidos en los convenios de generación de patentes. En octavo lugar, se implementarán estrategias para fortalecer la imagen institucional de las Fuerzas Armadas. Se impulsará la formación en derechos humanos, teniendo como eje central el concepto de legitimidad. Por último, incluir al ELN como firmante del Acuerdo de Paz con las FARC. De esta manera, se exponen las propuestas sobre seguridad de Rodolfo Hernández. Vamos a hablar de las propuestas sobre el manejo de gobierno de Rodolfo Hernández. En materia de relaciones internacionales, el programa del ingeniero Rodolfo Hernández busca que sea un determinante para el gobierno, para beneficios comerciales y crear acuerdos de cooperación que mejoren las condiciones de la población. Lo primero que busca es restablecer relaciones, al menos comerciales, con todos los vecinos. Segundo, restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela y los demás países con los que se ha roto relación desde el primer día de gobierno. Tercero, liderar la región con la profesionalización de la Cancillería, representando la carrera diplomática. Cuarto, mejorar las relaciones con África, Asia y Oceanía para fortalecer la presencia de empresas colombianas, la exportación de productos y el desarrollo del turismo. Quinto, se trabajará para fortalecer el turismo en Colombia, al tiempo que más colombianos puedan viajar sin visa y el apoyo a con nacionales en el exterior. Sexto, no se permitirá que las embajadas realicen grandes gastos innecesarios con el presupuesto nacional. En cuanto a las propuestas anticorrupción, el objetivo es acabar con la complacencia e impunidad frente a la corrupción. Para esto se propone, primero, la creación de un sistema central de control fiscal que disminuya la corrupción. Se revisarán las funciones y resultados de las contralorías. Segundo, el diseño de un marco para el ejercicio del derecho con cero tolerancia a la corrupción. Se creará un fondo de recompensa y se pagará el 20% de la plata recuperada a los ciudadanos que denuncien a los corruptos. Tercero, acabar con el vencimiento de términos como aliado de los bandidos y los corruptos, junto a un seguimiento estricto a las actuaciones de los jueces para que cumplan los términos. En cuanto a las demás ramas del poder, el programa del ingeniero Rodolfo Fernández propone una reforma constitucional que transforme a la justicia, una reforma a la fiscalía con más controles que limitan el poder nominal del gobierno, dándole poder a la corte constitucional para que revise las hojas de vida de la terna e incluso las pueda vetar. Y tercero, que el nombramiento de altos dignatarios esté a cargo de universidades reconocidas internacionalmente por su calidad junto a auditorías internacionales mediante un sistema de evaluación y calificación de rendimiento. De esta manera, se exponen las propuestas sobre manejo del gobierno de Rodolfo Hernández, que participará en las elecciones presidenciales de 2022. Gracias por haber visto este video. Recuerde darle clic en me gusta y cuéntenos en los comentarios si tiene preguntas sobre este y otros temas de la política colombiana. No olvide compartir este video para que votemos informados. Para más videos como este, explore nuestro canal y nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. ¡Suscríbete al canal!